¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Rosario Rosario, ¿qué te trajo este mundo dínamo? Eh... la adrenalina Bien, ¿habías hecho esto antes? Nunca Bien, espero que lo disfrutes Se pone izquierda en este lugar, me voy a soltar ahora Brasso derecho a sobre el cable Brasso derecho a uno Brasso derecho a uno Bien Estira el cuerpo afuera Estira el cuerpo Estira tus brazos ¡Ay, ay, ay! Estira tus brazos Reflecta tus rodillas Estira completamente tus brazos Estira más tus brazos Rosario, el salto se la cuenta de... Uno, dos, tres ¡Eso! 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 ¡Eso!